Luciano era un pibe de barrio que vivía acá, en esta villa, o sea, octubre, tenía 16 años, y en el 2009, tras haber sido hostigado durante meses, él dice no a robar para la policía. Es hostigado y el 31 de enero Luciano desaparece. Creo que ya muchos lo saben, hoy hace nueve años de la desaparición, y estamos acá tratando de recordarlo, pero a la misma vez también tratando de juntar a los familiares, para tratar de unificar la lucha, porque yo pienso, y también lo piensa familiares, que es la única manera de encontrar un camino a todo esto. Y la causa sigue encajonada, hasta que se le ocurra al juez levantar los expedientes de mi hijo y mirarlo. Pero como no es conveniente, porque sabe que todo el aparato represivo actuó ahí como intendente del UMIPAL, de Embalse, como también puede ser, y estoy más que segura, director del hospital de Embalse, donde mi hijo estuvo escondido, Santa Rosa Calamuchita. Pero igualmente, a pesar de todo esto que me ponen 10.000 trabas, no me voy a detener, porque prometí en el sepulcro de mi hijo que su nombre va a molestar, porque lo voy a levantar bien alto, y el día que yo no esté va a ser mi nieto o seguirán mis hijos. La jornada marca como una bisagra, como un momento que uno permite entender de qué manera se fue construyendo este momento represivo, autoritario de la Argentina, y también muestra las bases que hay para construir una resistencia a las prácticas represivas, a las prácticas asesinas, que yo creo que tiene el desafío de incorporar a todos los sectores, de aglutinar a todas las corrientes, todas las personas que tengan interés en vivir en una Argentina donde las niñas y los niños no sean perseguidos, no sean criminalizados. Y creemos que han recorrido el mismo proceso que recorrieron los que fundaron la Liga Argentina por Hecho del Hombre en el 37. O sea, desde el dolor propio, entender que lo que ocurre, lo que nos ocurre, como dijera el papá del negrito Avellaneda en el juicio, un chico de 15 años muerto por empalamiento por las fuerzas del general Riveros, Campo de Mayo, nada de lo que nos pasó es personal, lo que nos pasa siempre es político, es social, es histórico. Y creo que tanto Mónica como Vanessa han hecho un proceso de comprensión y un proceso ético de asumir su dolor como una causa política realmente ejemplar y que ha ayudado a que muchísimos padres y madres y hermanos y hijos hagan ese mismo recorrido, lo cual para nosotros las consideramos como compañeras que hacen un aporte realmente sensacional. El 17 de octubre para nosotros fue ya de por sí tiene una carga muy triste. Encontrar a Santiago Justo, que lo dejen, porque no lo encontramos, lo dejaron ellos. Ellos con la mente tan perversa quisieron que un 17 de octubre se encuentre a Santiago Maldonado, ¿entendés? Así es como juegan, así es como hacen, así es como preparan, así es como nos matan de la forma que ellos quieren y la forma que a ellos les conviene. Para el Estado fue un pelotudo que cruzó la calle corriendo. El Estado no se hace responsable, ¿entendés? Yo como madre digo que a mi hijo hace 9 años lo desapareció, lo torturó y lo mató la policía bonaerense. Ocho policías del destacamento de la octava mataron a mi hijo y así como mataron a mi hijo, torturaron a muchos otros. La causa como está quedó en stand-by. ¿Por qué? Porque Luciano fue un pelotudo que cruzó la General Paz corriendo. Entonces el Estado no se hace responsable. Listo, ahí se cerró la causa. Yo como madre voy a seguir luchando, luchando por justicia y voy a seguir denunciando, tanto el caso de Luciano como muchos otros casos.